Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video relacionado con Transformers y bueno, ahora les voy a mostrar más imágenes oficiales de Long Haul el Constructicon Long Haul de Revenge of the Fallen para la línea Studio Series de Transformers y bueno, aquí podemos ver una imagen de Long Haul, bueno, como pueden ver, sosteniendo a Drift bueno, ahí podemos ver a los... aquí podemos ver cómo se componen los... cómo se compone Devastator bueno, los... los... Constructicons de... los Constructicons en versión Studio Series también compondrán a Devastator y bueno podemos ver... ahí podemos ver Long Haul, Overload, Scrapper, Scavenger, Mixmaster, Hightower, Scrap Metal y Rampage bueno, aquí podemos ver a Long Haul en su empaque ahí podemos ver... ahí podemos verlo junto a Rampage y a Scavenger no, en realidad ese no es Scavenger, ese se llama Scrap Metal me equivoqué si ese es Scrap Metal precisamente aquí está en modo Robot ahí está en su empaque bueno, aquí otra imagen más en modo Robot bueno, aquí podemos verlo al lado de Starscream bueno, aquí podemos verlo en modo Vehículo y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, con esto me gustan mucho de...